Estamos aterrizando en Nueva Delhi. De aquí voy a moverme en un par de horas hacia Agra. Pero antes los invito a que vean cómo es todo el proceso de tomar el tren y llegar a este lugar. Y obviamente que no se pierdan la aventura. De primera impresión cuando aterrizamos se ve muy, no sé si es neblina o contaminación, pero muy, muy así como muy nublado. Huele un poco a humo, entonces ahorita que salga ya al exterior vamos a ver qué es lo que es. Ya salí del aeropuerto. El proceso de aduanas fue muy fácil. No hubo ningún detalle. Ya compré mi boleto para ir al centro de Delhi y de ahí tomar el tren para Agra. La verdad es que si se puede ver se ve un poco brumoso el ambiente. Hay gente que dice que es contaminación. Y yo no sé si es niebla. Pero bueno. Por cierto, el boleto de metro me costó 60 rupias que es muy, muy barato. Ahora solo hay que investigar dónde está el metro. Allá lo vi. Vamos para allá a ver si es tan tumultuoso como se ve en los videos. Por cierto, estamos a 16 grados. Lo cual es una temperatura bastante fresca. Hasta ahorita el aeropuerto luce bien de primer mundo. De hecho, en México en la Terminal 2 ni siquiera puede subir al metro. Hasta ahorita todo bien. Ahí, por cierto, en el avión tuve la suerte nuevamente de que el asiento de al lado estuviera vacío. Y que me tocará en ventanilla. Aún comprando los boletos más baratos. Eso es buena señal de que esto va a empezar bien. Y como vemos aquí hay muchos filtros de seguridad. Hay militares en las entradas del metro. Que te escanean la maleta. Para que no traigas bombas. Listo, ya. Encontramos, pasamos al control militar sin ningún problema. Y, pues realmente está sencillo el metro aquí. Aquí vamos a ver después cómo se pone. Por ahí va a pasar nuestro metro. A New Delhi. Por cierto, en el control militar como que sentí que el policía me dio una nalgadita al último. O tal vez solo fue mi imaginación. Ya me llegó el cargo a mi tarjeta de crédito. Y me costó el boleto del aeropuerto al centro. Algo así como 50 centavos de dólar. O un poco menos. Lo cual es extremadamente barato. En ningún país he pagado tan poquito. Porque te lleve un transporte al centro de la ciudad. Y una vez que ya buscaron su plataforma. Que es básicamente cualquiera. Esperan a que llegue el tren. Como en cualquier otro lado. Y una vez que ya se suben. Dejan sus maletas ahí. Las vías están del otro lado. Esa empezó a viajar solita. Y solamente pues las van cuidando. Para no pecar de mucha confianza. Ahí se ve el mismo. Ahí están. Y arriba van poniendo atención. En donde bajarse. Que no hay pierde. Porque es la última línea. Y así es como se llega a Nueva Delhi. Y nuevamente nos piden el ticket para poder salir. Si no, no van a poder hacerlo. Es un desastre. Esto a la gente se mete. Le vale queso. Se empujan. No son nada respetuosos. Y así es su cultura. Porque también en los aeropuertos de Europa. Cuando vas a abordar el vuelo a la India. Así son. O sea, como que es normal para ellos. Ahora esta chica. Espérate amigo. Primero que yo. Por ejemplo, el indio que estaba atrás. Yo iba a poner el boleto y se quería meter. O sea. Qué onda. Bueno, así llegamos a Nueva Delhi. Ahora vamos a ir hasta el Main Bazaar. Que es donde está nuestro hotel. Y es una zona bastante fea a primera vista. Pero normal para los indios. Así que no. Es feo para los occidentales. Pero normal para ellos. Así que síganme. Y a ver si me encuentro al estafador. Que me intentó estafar la vez pasada. Y bueno. Aquí ya se empieza a llenar de gente. El metro. Y también se siente acá. Como si hubiera neblina dentro del metro. Por lo que yo creo que sí es contaminación. Y ahora vamos a ir hacia el Gran Bazaar. Que ahí vamos a ver a una persona que nos va. Bueno, más bien le vamos a pagar los boletos del metro. Porque ya. Ya los tenemos. Ahorita con más calma les explico eso. Porque comprar boletos del tren en India. Está en Indio. Es muy complicado. Te piden requisitos. Y al final no. O sea, si cumplen los requisitos. Luego ya tu tarjeta de crédito no la aceptan. Entonces es mucho rollo. Es más fácil que alguien se los compre. Y te cobran bien poquito de comisión. O algo así como. Como dos dólares. Pero bueno, ahorita les digo. Detalle importante. Les dan un papelito que es muy endeble. Su boleto de metro. Pero lo tienen que guardar porque les pide escanearlo nuevamente para dejarlo salir. O sea, que si lo tiran. Pues no sé qué pasa. Igual y tienes que comprar otro. Pero guárdenlo. Yo estuve a punto de tirarlo. Y no sé por qué lo guardé. Pero bueno, ya salí. Papelito. Yo creo que parezco indio porque ya van dos personas que se acercan a preguntarme cosas que obviamente no entiendo. Y ya hasta que les hablo en inglés, pues ya ven que no van a poder tener una conversación conmigo. ¿Parezco indio?